Los Raiders borraron del mapa a los Chargers. El marcador fue de 63 a 21 en Thursday Night Football de semana 15, con 7 touchdowns ofensivos y 2 defensivos de Raiders. Se fueron con ventaja de 42 a 0 al medio tiempo, la ventaja más grande desde 2014. El corba que denocó en él completó 20 de 34 pases para 248 yardas, 4 touchdowns y 0 intercepciones. Y esos touchdowns ofensivos llegaron con Devante Adams, Brett Tucker, Michael Mayer, Jacoby Mayers, Demir White y Brandon Bolden. Quedó clarísimo que sin Justin Herbert, estos Chargers no tenían respuestas. El roster se rindió y entonces llegó, por fin, el despido del head coach, Brandon Staley. También fue despedido el general manager de Chargers, Tom Telesco. Así, Brandon Staley se va después de 3 temporadas con récord de 24 victorias y 24 derrotas, además de una caída en postemporada dolorosísima con remontada histórica de los Jacksonville Jaguars. Su defensa gastó tanto y jugó tan mal que dudo que Brandon Staley vuelva a ser contratado como coordinador defensivo en la liga. ¿Pero qué opinas? No lo sabe en la que sigue comentarios. Te leo. Los Bears estarían interesados en cambiar a su coreback Justin Fields, pero advierte el periodista Albert Breer que probablemente no consigan una primera ronda de draft. El problema sería que le queda un solo año de contrato y que aplicarle la opción de quinto año sería bastante caro. El rango más probable sería una segunda o incluso una tercera ronda de draft. Justin Fields ha jugado bien desde su regreso de lesión de pulgar, con dos victorias y una derrota. Los equipos más interesados en firmarlo serían los Raiders y los Falcons. Atlanta parece el lugar favorito de Justin Fields ya que creció en Georgia y podría brillar con jugadores como Vichan Robinson y Drake London. Los Vikings se preparan para tener a Ty Chandler como su corredor titular. Esto sucedió después de que Alexander Mattison fuera descartado por lesión de tobillo, así que Ty Chandler tendrá su primera oportunidad como titular contra los Bengals. La quinta ronda de 2022 consiguió casi 300 yardas en 62 toques de balón a lo largo de la temporada pasada. Debe tener un buen partido, ya que los Bengals son la defensa número 24 contra el ataque terrestre. Recuerden que Nick Mullen será el coreback titular y que Jaron Hall, el novato, será su suplente. Joshua Dobbs ahorita es el coreback número 3 de Vikings. Dan Quinn, el coordinador defensivo de los Cowboys, fue candidateado como head coach de los Seahawks. La información nos llega a través de Albert Breer, ya que Pete Carroll tiene 72 años y podría pensar en el retiro este offseason. Los Seahawks tienen récord de 6 victorias y 7 derrotas y ya tienen experiencia con Dan Quinn, su ex coordinador defensivo cuando llegaron al Super Bowl en 2013 y 2014. Dan Quinn también fue head coach de Falcons con récord de 42 victorias y 42 derrotas. El safety de Lions, Gartner Johnson, fue dado de alta tras su ruptura de pectoral. El corredor de Commanders no practica por lesión disquiotibial. El receptor de Buccaneers, Chris Godwin, tampoco ha practicado esta semana. El receptor de Rick Hill y el corredor de Bonachan no han podido practicar con los Dolphins. Y lo mismo es cierto para el receptor de Saints, Chris Olave. A esta larga lista de lesiones se suma el coreback de Tex en CJ Stroud por conmoción y el receptor abierto Nico Collins por lesión de pie. El corredor de Chiefs y Seah Pacheco fue operado del hombro y no jugará contra Patriots esta semana. ¡Suscríbete al canal!